Ecovisión, canal ecológico y de paz de Venezuela, impulsa el bienestar de la sociedad, proyectando productos y servicios audiovisuales de alta calidad que integran educación y cultura desarrollados a lo largo de la programación. Asimismo, concientiza e informa con contenido relacionado al medio ambiente, flora y fauna que nos rodea. Nuestra visión es ser año tras año el orgullo y la identidad de los carabobeños por su programación pertinente y óptima transmisión, además de ser base principal de la información regional y motor de la opinión pública local. Esta marca arriba a sus ocho años como canal ecológico del país, presentando una gran cartelera de producciones nacionales e independientes, con periodistas calificados, comprometidos con la veracidad de las noticias que proyectan seguridad y empatía a las comunidades. Tenemos una producción general que con creatividad presenta una programación abierta a la recreación, formación, entretenimiento y educación, con animadores y presentadores de excelencia, con carisma, actitud, elegancia, jovialidad, experiencia que convierte en nuestra pantalla en un abanico de posibilidades. Ecovisión, una escuela audiovisual que forma a jóvenes talentosos de la región, integrándolos en una nueva generación ambiental, para que sean activistas y amigables con la vida, caminando hacia un verdadero mundo verde. Compartimos espacios con producciones independientes de altura, con periodistas y profesionales de medios de comunicación audiovisual y redes sociales. Aquí está un equipo comprometido, alegre y profesional, de la mano de nuestra dirección técnica y general, que hacen de Ecovisión un canal que nos une. ¡Gracias!